Vamos a cambiar de tema. El regidor del Partido Revolucionario Dominicano en Petrobras, Erickson de los Santos Solís, acusado de sicariato, dijo este martes que no tiene necesidad de llegar a ningún acuerdo político para lograr su libertad, como han confirmado algunos sectores. Claudia Rodríguez completa este informe. Erickson de los Santos Solís habló en momentos en que era trasladado a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego de que la jueza del sexto juzgado de instrucción aplazara para el 22 de junio la revisión de la medida de coerción. Es que yo no necesito acuerdos porque yo soy inocente de esto. ¿Para qué acuerdos? No tengo nada que ver con eso. Mientras que el abogado de Solís emplazó a la fiscal del Distrito Nacional y a Juan Ubiérez, a que demuestren que se esté negociando la libertad de su cliente con el acuerdo entre el PRD y el PLD, como denunciar en su cuenta de Twitter Jenny Berenice Reynoso. Si Jenny Berenice y Juan Ubiérez no demuestran ese acuerdo, son dos charlatanes e irresponsables y mentirosos. Si ellos demuestran que ese acuerdo existe, yo soy el mentiroso. De su lado, el abogado de los familiares de los hombres asesinados, cuyas muertes se les atribuyen al regidor, dijo que la audiencia de este martes no fue notificada como corresponde. Que parece ser que es cierto que se ha estado articulando, estructurando todo un plan con una plataforma política para construir la avenida que viabilice la libertad de Erison de los Santos Solís. Mientras que miembros de la Federación Nacional de Transporte a la nueva opción, encadenados y con pancartas en manos, pedían que Erison de los Santos Solís no fuera liberado. A las autoridades no le estamos pidiendo más que solamente que en nuestro país exactamente apliquen la justicia, aunque poca esperanza tenemos con la justicia de nuestro país. En el lugar fue apostado un dispositivo de agentes policiales de los denominados SWAT y Topos. Claudia Rodríguez, NCDN.